¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Exactamente, miren, hay que aprovechar y recordar aquellas cositas pequeñas que hacen la Navidad especial en nuestro país. ¿Cuáles son esos olores que nos recuerdan a la Navidad? Pensemos en ello, vayamos al mercado a oler el acerrín, la manzanilla, ¡qué delicia realmente! Esos olores que se presentan para Navidad y claro, todo ese escenario maravilloso que tenemos en la ciudad y en el país. Bueno, un escenario maravilloso que hemos preparado para ustedes, nos encanta celebrar y disfrutar esta Navidad, así que vamos a empezar con cosas muy bonitas y muy positivas este mes de diciembre, donde todos nos conectamos con esa energía que tiene que permear, por supuesto, acá el rinconcito de nuestro país y a todo el mundo celebrando Navidad. ¿Qué tal eso no, chicos? Alejandro, Crista, buenos días, una terraza navideña a full, como debe ser. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenido. Bien, bien, gracias Ricardo. Muy buenos días. Y a todo uno con los colores, mira, nos combinamos entre Cristo y Dios sin querer con los colores de los cojines, con el color del árbol, estamos en esta época de perdón, de reconciliación, ¿cierto? Muy acorde a la época, muy contentos de darles la bienvenida. Como dice la canción, todo lo que queremos para Navidad es a ti, que estés feliz, que estés contento, que estés agradecido porque tenemos vida y porque estamos terminando el año 2014, ya se fue muy rápido, pero es un mes también para seguir creyendo por todo lo que nos propusimos, porque no ha terminado aún, así que siempre con la fe en alto y con la energía positiva y sentimientos lindos y alegres para todas las personas. Así que por eso y muchas cosas más, vengan a nuestra casa esta Navidad, está abierta para ustedes. La casa está abierta, señores y señores, también saludamos a Lorraine y a Bayron, que ya están listos por ahí, también en otro rinconcito. ¡Uy, ya! En nuestra casa de Navidad, Chela, buenos días. En nuestra casa de Navidad, Chela para el mundo, ya, sí, súper, súper contentos, iniciando una nueva semana, una nueva jornada, un nuevo mes, qué rico y qué bendición poder decir que estamos hoy presentes aquí ya, empezando diciembre, terminando el año, con nuevos propósitos, buenos y malos, a tomar todo lo bueno y positivo que nos pasó en este año para mejorarlo el próximo. Iniciamos ya este mes desde el primero de diciembre ya con nuestra casa decorada para que usted también empiece a entrar en ese mood navideño con mucha alegría, con mucho positivismo, como dicen mis compañeros, y también en este mes de diciembre aproveche porque es un mes lindo donde pronto nos vamos a encontrar a muchas personas, a mucha familia, y vamos a dar muchos abrazos y a convivir, porque eso es el mes de los convivios, así que por favor, pásenla muy, muy, muy bien, así que feliz diciembre para todos ustedes también. Bueno, así, señores, señores, empezamos, ya que agradecer a la gente de la Sartoría del Mueble, a Kenny Monzón y a todo su equipo que nos decoraron este maravilloso set, ¿verdad? ¡Qué lindo! Ahí estamos llevando algunos detalles, miren qué bonito esta mesa, por ejemplo, y tantos detalles lindos que, gracias al trabajo que hicieron durante todo el fin de semana, pues, nos prepararon y nos armaron nuestra casilla, ¿verdad? Como debe ser, qué lindos árboles. Miren estos arbolitos, es una obra de arte, porque armar un árbol, ustedes saben, decorarlo no es tan fácil, o sea, dejarlos así de bellos no es tan fácil. Así es que qué lindos, los han dejado, muchísimas gracias, miren nada más. Preciosos detalles. Y bueno, y esas pascuas lindas que usted ve allí, que por supuesto están engalanando nuestro set, son de Sisa Flower, que siempre para esta época del año, si usted necesita 10, 20, 30, el otro día estoy en una casa donde habían 500 pascuas, que habían hecho arreglos de 500 pascuas. Realmente, uno puede pedir las que quiera, y ahí, estas pascuas tan bonitas, además nos enseñan a cuidarlas, ¿verdad? Exactamente, sí, esas pascuas tienes que estar presentes, o sea, no hay como Navidad sin pascua, creo yo. Linda, gracias y se aplaude. A celebrar, como Dios manda. Bueno, y llegó el momento de estreñar nuestra campaña navideña, hace muchísimos años lo estamos haciendo, con mucho ánimo, con mucha energía, quizás es el momento más divertido de toda la familia de Guatevisión, porque nos ponemos a cantar, a bailar, a divertirnos, y es una manera de decirle gracias, y de celebrar con ustedes esta Navidad, así que así saluda a toda la familia de Guatevisión, a toda nuestra querida gente en este mes tan lindo, el mes de la Navidad. Felicidades. Uniendo una nación, en un solo corazón, tú eres la razón de ser, de Guatevisión. Un año más pasó, la Navidad llegó, y aquí en Guatevisión, te deseamos alegría, una vida en armonía, más se adora en este día, llegó Navidad. Guatevisión, oh, 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 uniendo una nación, todos latiendo como un solo corazón. Guatevisión, oh, 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 ¡Feliz Navidad en Guante Visión! 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 hasta hoy no teníamos ni un sí ni un no había que ir tan rápido así nos vamos así que felicitaciones de veras de todo corazón y muchísimas gracias también a ustedes por darnos la oportunidad de hacer este regalo para el canal y para nuestro país precioso realmente, una muy bonita canción y bueno, hablando de cosas, como se hace este video pues todos los años de hace 8 o 9 años que lo venimos haciendo todos los años y esto es parte de lo que pasaba en el Detrás de Cámara en Backstage ¡Ay! Aquí estamos iniciando la temporada navideña aquí en Guadalivisión todas las matojas vinieron que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Tiene que salir solo la cara de ella más grande, ¿ok? Ok, bueno, vamos Me encanta vivirla, me encanta la felicidad el amor que irradian todos durante esta época La verdad es un gusto recibir a esta temporada navideña aparte en estas grabaciones nos la pasamos muy bien y sí, todo el trabajo que hacemos con esta canción con este video es para que ustedes ahí en su casa también reciban con nosotros esta temporada y que se la pasen muy bien pues me gusta mucho ya estar en esta época aquí en Guadalivisión se pone muy alegre esto de grabar también ¡Ay! ¡La campanada! Este es el escribillo del canal, ¿ok? El escribillo de la canción, el coro es, para decir, Guadalivisión uniendo una nación todos la tientan con un solo corazón pongámonos de vuelta, ¡vamos! Voy cantando a mi burrito atrasando que pico a pico voy cantando a mi burrito atrasando si me ven, si me ven voy camino de Belén si me ven, si me ven voy camino de Belén el lucerito mañanero ilumina mi sendero el lucerito mañanero ilumina mi sendero si me ven, si me ven Es una ocasión que esperamos todos año con año porque nos reunimos prácticamente todo el elenco de este canal en un mismo lugar pues para intercambiar bromas para cantar la canción para bailar para ponernos al día me encanta estar en este canal me encanta esta temporada me encanta la familia que somos ojalá les guste todo lo que hemos preparado para ustedes